Eh, 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 estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción No te lo voy a repetir, que tú eres la única persona Que a mis locuras se acomoda Porque conoces mis defectos y mis luces No te lo voy a repetir Que tú eres lo único en el mundo Que me ha llevado de la mano a algún lugar Y que a mi vida puso un rumbo No te lo voy a repetir Porque tú nunca me has creído corazón Porque tú sientes que no tengo la razón Y cada vez que tú te marchas pierdo yo ¿Cómo volver a ser feliz? Cuando este día se parece al fin del mundo ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado a lo profundo Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción No te lo voy a repetir Voy recogiendo las cenizas Porque esta vida va deprisa Corazón y no sanan las heridas No te lo voy a repetir Que por ti vivo muriendo Este exilio se hace eterno Por favor ponle fin que ya no puedo No te lo voy a repetir Porque tú nunca me has creído corazón Porque tú piensas que no tengo la razón Y cada vez que tú te marchas pierdo yo ¿Cómo volver a ser feliz? Cuando este día se parece al fin del mundo ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado a lo profundo Solo tú sabes, mi amor ¿Cómo volver a ser feliz? Más que hablar Solo intento despertar algún motivo en tu conciencia Solo quiero en recompensa Encontrar lo que tú eras Más que hablar ¿Cómo? ¿Cómo? Se puede vivir así ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado a lo profundo Y así no puedo vivir, no puedo seguir ¿Cómo se puede vivir así? Te digo que no puedo ¿Cómo volver a ser feliz? Porque sin ti vivo muriendo Porque este exilio se hace eterno Y solo tú puedes ponerle fin ¿Cómo volver a ser feliz? ¡Alberto! ¡Dime! ¡Uh! ¿Cómo volver a ser feliz? Me duele tanto vivir así Y es que sin ti todavía no he vuelto a ser feliz Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción